Imagínate, te comes un choclo a la día de la mañana y te piensas... Claro, porque el choclo es lo que tiene, es riquísimo, pero después es complicado. El invitado, mira cómo te mira, no me puede creerlo. ¿Miento? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo algo que no es? Claro, claro que sí. Federico Turcio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Perteneces al Instituto de Ciencia Sequina, vamos a hablar sobre los talleres de liderazgo sin violencia para jóvenes en contexto vulnerable. Gracias por estar con nosotros. Un placer enorme. ¿Cómo nace justamente este taller para trabajar con la juventud en riesgo? Bueno, básicamente lo que hacemos es trabajar con jóvenes entre 13 y 19 años, creo que es la edad más complicada que todos, yo por lo menos, no sé si ustedes, pero que hemos vivido. Y bueno, es la etapa donde se toman una cantidad... Muchos cambios, decisiones, que a veces no estamos... hoy lo vivimos con nuestros hijos, ¿no? Que a partir de los 18 ya son mayores de edad para lo que es la justicia y todo. Y de repente nosotros seguimos viendo esos niños y no esos hombres o esas mujeres. Entonces es la etapa donde empezás con la droga o dejas el liceo o decidís una carrera. No vamos a poner las cosas malas solamente, sino una cantidad de aspectos. Entonces ahí se suman una cantidad de cosas. Y bueno, ¿por qué los caballos? Esa es la pregunta que van a hacer. Más que ahora estamos con la semana criolla y todo eso. Pero básicamente el caballo es un animal muy sensible, un animal que transmite mucha emoción. O sea, para darte cuenta la sensibilidad que tiene un caballo. El caballo te puede leer las pulsaciones. Si yo te pongo un caballo acá, hace un escaneo de todas las pulsaciones de todos nosotros. Si tenemos 70, 80, 90. Yo como no estoy mucho en televisión, capaz que tengo 90 ahora. Ustedes no. Pero bueno, él te lo lee todo. Entonces, y un caballo tiene 40 más o menos de pulsación. Entonces, cuando vos te acercás a un caballo y con mucha adrenalina, el caballo percibe eso y por lo general va a tender a alejarse de vos o no querer tener una comunicación contigo. En cambio, si vos lográs relajarte, lográs estar tranquilo, bueno, vas a poder acercarte. Y en definitiva lo que hacemos con estos talleres es darle las herramientas a la gente joven para que logren aprender a calmarse, a bajar sus pulsaciones y mostrarle cómo el caballo cambia con él, entrando rápido o entrando despacito y calmo. En definitiva, lo que le estamos dando es una herramienta para que se lleve por el resto de su vida. Porque obviamente, ir a trabajar con caballos, ahí a Pueblo Dena, a Maldonado, hay chicos que ni siquiera salieron de Montevideo, los que van. Entonces, ese día no se lo olvidan más. Y lo que aprendieron es como una herramienta de decir, cuando tengo lío en mi casa, cuando estoy enojado, cuando me pasa algo, me voy a acordar ese día que fui a los caballos o esos días que me dieron talleres y voy a bajar un poco, me voy a quedar quieto, me voy a apartar del problema. Voy a hacer silencio, voy a mirar hacia adentro. Y bueno, la idea es eso, darle una herramienta, agarro así como si fuera un destornillador que se recibe de por vía en el bolsillo para poder profundizar más si quieren en el futuro. ¿Es con cualquier tipo de caballos o el caballo tiene que tener también una preparación especial, por lo menos para compartir con esos jóvenes? Bien, correcta pregunta. Sí, nosotros tenemos caballos que son... A ver, cuando se habla la palabra doma, Isa, les meto algo del tema. La palabra doma es un proceso de entrenamiento que tiene un fin. O sea, vendría a ser como un jugador de fútbol. Es decir, vos lo entrenás para que sea profesional y número 5 cuando sea grande. Bueno, el caballo también, cuando uno empieza a domarlo es que no sabe, es un caballo salvaje, no sabe qué hacer y vos le enseñás cosas para el fin que tú quieras que ese caballo tenga. Entonces, los caballos nuestros obviamente están domados con mucho cariño, con mucho estudio de su psicología, porque todos los caballos son diferentes. Quien no conoce de caballo no distingue ni el pelo a veces, y el carácter menos. Entonces, todos los caballos son diferentes. Uno más malhumorado, otro más alegre, otro más pícaro, otro más chúcaro. Entonces, y bueno, y a través de eso los caballos logran esos caballos muy... No digo que sean como perros, pero esos caballos que entienden todo. Saben cuando, el día que hay curso ya saben, ellos perciben por los movimientos de que ese día van a venir jóvenes y que ese día, y bueno, a ese nivel llega. Claro, en cuanto al carácter de los caballos, tú describías a diferentes formas de expresarse, expresarse, ¿no? El ser humano también, ¿cómo se comporta cada uno de los jóvenes? ¿Cómo es el proceso con el contacto con cada caballo? Claro, y los jóvenes también tienen la gente que va, porque a veces hacemos para adultos, que nos piden, pero, o sea, cada persona es diferente. Entonces, cada persona tuvo una experiencia en la vida diferente. Inclusive trato con los caballos, traumas con los caballos. Acá los caballos no se montan, eso es lo bueno. Bueno, todo es de abajo, todo se trabaja de abajo, porque lo que queremos es... El caballo tiene un lenguaje en silencio que se llama Ecus. Entonces, lo que nosotros tratamos de enseñar es cómo tú podés saber qué es lo que el caballo te está transmitiendo. Por ejemplo, tú ahora hiciste con la boca así, en el caballo quiere decir, si hace eso es que está procesando lo que tú quisiste hacer con él y no lo entendió todavía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso te lleva a un entrenamiento, o un movimiento de una oreja, o un movimiento de un ojo, o un movimiento de la cola, la posición que tiene, hay una cantidad de lenguajes que lo usan entre ellos para comunicarse y que tú tienes que tratar de entenderlo para poder hacerlo también a tu manera y esos te perciban como que estás en comunicación. En definitiva, todo eso, increíblemente, se lo damos a los muchachos y lo logran entender porque son rapidísimos las generaciones nuevas. Y bueno, y... Sobre todo para la generación que está destinado esto, ¿no? Para jóvenes de 15 a 24 años, ¿esa es la idea? Te diría que 14, 19, más o menos. Pero también puede, hay casos que van gente de 20 y pico, ¿no? ¿Cómo son los talleres? ¿Llegan, tienen una charla con ellos, el acercamiento al caballo? ¿Cómo hacen toda esa logística? Nosotros lo hacemos, el proyecto hace, para el curso de los jóvenes, lo hacemos gratuito, ¿no? O sea, no tiene ningún costo. ¿Y hay un cupo también? Sí, tenemos cupos, ahora quedan algunos para... Lo hacemos desde, digamos, de septiembre a ahora, a fines de abril. Después con el invierno, no, porque también el aire libre también tiene mucho que ver con el contacto de la naturaleza. En invierno paramos. Y bueno, quedan dos cupos o tres para el próximo periodo. Y siempre lo hacemos con fundaciones, fundamentalmente son de acá de Montevideo, por ejemplo, Los Pinos, de Casavalle. Pérez y Germini mandó adolescentes que estaban ya recuperados de cáncer. Bueno, de todo, pero fundamentalmente de fundaciones que están conocidas. Pero bueno, de acá invitamos si alguien nos quiere contactar, encantados, porque esto es un proyecto social. ¿A través de dónde se pueden contactar? Bienestar con Caballos, buscan en .com, buscan en Instagram, buscan en todos lados, se van a encontrar cómo contactarse. Te decía, te preguntaba, ¿cómo son los talleres en sí? ¿Llegan, tienen unas charlas con ellos? ¿Cuánto es la duración? Tenemos charlas previas, digamos, donde estén, en el centro educativo, donde estén. Vamos al lugar, hacemos un par de charlas previas, después de ahí van ocho horas o diez horas al campo, digamos, pasamos todo el día y después de ahí hacemos jornadas posteriores para ver qué fueron lo que fueron aprendiendo. Y eso lo hacemos una vez y la idea es que después al otro año se repite con otros tipos de ejercicios, digamos, para que eso vaya avanzando. Va a ir complementándolo. Bien, y hacen una evaluación también al final. Claro, sí, sí. Ya tenemos estudios científicos que hemos ido a Estados Unidos, hemos hecho cursos en Guatemala, bueno, varios lados, y ya tenemos un estudio científico preparado para ver los beneficios, inclusive hasta con tomografías, con resonancias, de lo que, el efecto que causa el estar con un caballo antes y después. ¿Y qué efecto causan las jineteadas? Hoy que en día, por lo menos es un tema que está arriba de la mesa, polémico, ayer hubo manifestación en la cribolla también, de quienes defienden obviamente el bienestar animal. Bueno, en primer lugar yo creo que la abolición es algo que no está, no está bien, o sea, terminar con las jineteadas no está bien. A ver, yo estoy hablando de caballos que están tomados con cariño, con amor, con todo eso, de la seguridad de los jóvenes, todo eso es lo que acabo de hablar recién. Si tú mirás el proceso de jineteadas, ojo, a mí me gustaban, hasta que empecé a entender los caballos, ¿sí? Y aprendí mucho también con las jineteadas, pero es un proceso violento, ¿sí? Entonces, agresivo, violento, porque, bueno, me da para explicarlo, pero yo te puedo decir, un caballo viene desde Artigas, por ejemplo, donde está suelto en el medio del campo, lo sube en un camión, viene 10 horas en el camión, todos apretados, porque vienen por lo general todos juntitos, vienen, bajan en el Prado, buenos corrales, tienen buenos corrales en el Prado, que no son peligrosos, son de metal, tienen buena comida, o sea, ahí vamos a marcar lo bueno también. Pero están con parlantes, bueno, ¿qué hacemos con parlantes? Es decir, en un ambiente que no están acostumbrados. Música, no están acostumbrados. Entonces están ahí... Lo sacás de su hábitat, Natal. Claro. Hasta ahí eso no es maltrato, ¿sí? Todo lo que acabo de decir no es maltrato, pero está bueno entender también qué le pasa a eso. Después ahí lo sueltan, lo agarran, lo llevan a un palenque, a un poste, lo atan, le ponen una venda a los ojos, le ponen una montura. El basto argentino va puesto acá, sobre la parte del pecho, le se aprieta mucho. Después hay un tipo que se sube arriba, un señor, un hombre, un hombre. Mujeres casi ninguna, en Uruguay muy poquitas. También está bueno decirlo. Es algo de hombres, ¿no? Y ese hombre lo va a estimular al caballo, apretando con las espuelas, que no son las espuelas de antes que lastiman. Y lo va a estimular con el poncho, todo lo quiere asustar, para que ese caballo haga el mayor movimiento para él poder lucirse ocho segundos arriba. ¿Sí? O sea, ese es el proceso. Y el caballo tira a la persona o termina la jineteada, a veces sigue corcoviando, porque lo que quiere es sacarse la montura. Claro. Y va derechito a donde salió. ¿Por qué? Porque están los amigos ahí, está la manada. Eso va derecho donde está la manada. Entonces el caballo tiene una vida propia. Y el espectáculo, ayer, por ejemplo, vi que en 20 minutos, cinco jinetes, se les cayó el caballo arriba. Cinco. Y fueron todos con el cuchillo, les cortan la cincha. Este es un proceso, me parece que se puede rever. O sea, se pueden rever, porque es... Yo creo que estamos en muchas cosas en la época del Télex o del Fax, y hoy estamos en otra época. Y creo que el tema de las jinetidades tiene ese ribete. Como que la tradición tiene que quedarse con la tradición del año 1800, ¿no? Mirá, te voy a dar una idea nada más, un poco, capaz que un poco oscura es lo que digo, pero es así. Es decir, cuando un caballo vive en la naturaleza, piensa que hay leones. O sea, un caballo que está, tenés en tu casa, ve a un perro y piensa que es un león que se lo viene a comer. O sea, el caballo quiere sobrevivir, comer para tener fuerza, para correr si lo corren, y quiere vivir en manada, porque ahí está protegido, y quiere reproducirse. Eso es lo único que quiere un caballo. No quiere que lo anden, no quiere hacer... En principio no quiere hacer cursos como los nuestros, de talleres. Y bueno, pero si el caballo lo ataca un león, una cebra, lo ataca un león. Lo último que hace ese animal, el último recurso que tiene es tirarse al piso. Se tira al piso y ahí tira patadas, para que el león no lo coma, y tira patadas. Ahora, si tú mirás un palenque, a veces hay caballos que se tiran al piso, se caen, y los levantan, le levantan la cola, le pegan alguna patadita, los levantan, y el caballo ahí está diciendo, llegué al último, mátenme si quieren. Está diciendo eso. Entonces, ¿lo hacen mal los palenqueros? ¿Tienen mala disposición? No. Son seres humanos, hacen lo que pueden, tratan con cariño. Pero el tema es el desconocimiento de lo que yo estoy diciendo ahora. El desconocimiento. O sea, es un tema de desconocimiento, no es un tema de... Sí, sí, sí. Es que alguien es malo, nadie le quiere hacer daño a los caballos. Tal cual. Bueno, como decías al principio, de repente no abolirlo, pero sí, de alguna forma, seguir buscando esos cambios para que los animales no pasen tan mal. Y los humanos también. O sea, el jinete hay que protegerlo. Es que el animal mata para defenderse o para alimentarse. El ser humano es el que mata para alimentarse o por placer o la activa por placer. Para el caballo somos depredadores. ¿Sabes por qué? Porque somos carnívoros. Y él lo sabe. Y tenemos garras. Entonces, nos ve como un depredador a nosotros. Entonces, todo este tema de etología equina hay que empezar a aprenderlo, enseñarlo. Pero bueno, en definitiva, para hacerte decir, claro, en Estados Unidos, en los rodeos, usan protector, acá, usan casco, los caballos no salen de palenque. O sea, y hay fiestas como las de acá también, son iguales. O sea, que se puede hacer algo. O sea, nosotros de Bienestar con Caballos proponemos un mundo mejor para las personas y los caballos. Pero las personas y los caballos también. Pero las personas primero. ¿Sí? Totalmente. Eso es lo más importante. Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pausa.